Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 19 de febrero del 2024, son las 3 con 35 minutos de la mañana y pues el día de hoy nos toca hablar, profundizar y reflexionar sobre el Consejo Técnico Escolar de esta quinta sesión ordinaria que se llevará a cabo el próximo viernes, viernes 23 de febrero. Pues bueno, ya hemos revisado el tema de la presentación. Te recuerdo que si quieres descargar este documento editable tiene un costo de 50 pesos, este y todos los documentos adicionales que les comparto. Pueden hacer un pago por medio de una cuenta de banco, ahí está la información. Mandarme el ticket al correo soydocente01 arroba gmail.com y yo te mando el enlace. Ahora, si también te puedes hacer colaborador dentro del canal, en la descripción hay una liga que se dice hacerse miembro y así no te miembro, a partir de 49 pesos, este te puedo mandar los materiales. De hecho, encuentras los materiales en una liga específica en la pestaña de comunidad. Bien, pues la agenda de trabajo para esta sesión del Consejo Técnico está dividida en tres momentos. Primero, la construcción de la planeación didáctica del siguiente periodo en vinculación con los libros de texto. Segundo, la evaluación formativa. Y tercero, la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Los propósitos. Fortalecer la evaluación formativa en los procesos de aprendizaje y enseñanza y avanzar en el diseño de la planeación didáctica, la evaluación formativa y los proyectos para el siguiente periodo. Básicamente, ¿no? Orientaciones. Iniciamos. El nuevo plan de estudio establece que las y los estudiantes son sujetos plenos de derechos en cualquier espacio, con necesidades, características propias y con la capacidad de reinterpretar, incidir y transformar el mundo que les rodea. Asimismo, son capaces de conocerse a ellas mismas y ellos mismos, construir saberes y conocimientos y aprender a cuidarse para ejercer plenamente su derecho a la vida. Para potenciar el desarrollo de sus capacidades, es necesario integrar a niñas, niños y adolescentes como protagonistas en la evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes es parte del proceso formativo. Implica, por lo tanto, a estudiantes y a docentes a partir de desencadenar procesos de autorreflexión de ambas partes para identificar los logros y elementos por trabajar, los obstáculos que se han presentado y trazar acciones de mejoramiento. Conviene recordar, de acuerdo con el plan de estudio, que la evaluación de los aprendizajes y la acreditación responden a dos momentos diferentes. En esta sesión, se hará una revisión nuevamente al primero de esos momentos, el de la evaluación formativa, que corresponde al seguimiento que realizan las y los docentes del proceso de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes en los diferentes contextos y experiencias en que transcurre su vida cotidiana. Bien, para iniciar esta sesión del Consejo Técnico, pues, se pide ver y comentar el video de la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, que por el momento no ha salido. Posteriormente, se les propone revisar críticamente la relación pedagógica que establecen con sus estudiantes cuando realizan la evaluación formativa. Para ello, se les sugiere elaborar individualmente textos que desarrollen las siguientes frases. Sé que la evaluación formativa consiste en... Las dimensiones de la evaluación formativa son... La evaluación formativa la utilizo para... En la planeación didáctica, ubico el proceso de evaluación formativa, ¿cuándo? Y cinco, leen en la evaluación formativa, mis estudiantes. A continuación, socialicen en el colectivo los textos desarrollados, reflexionen en lo planteado y ubiquen elementos comunes y diversos. En un siguiente momento, se les sugiere leer el documento. La evaluación formativa es un reto pedagógico didáctico. En el trabajo docente de Ángel Guías Barriga, decidan la manera que consideren más pertinente para realizar una revisión crítica de éste. Lectura individual, lectura compartida, lectura con el video del texto, entre otras. Como complemento, maestras y maestros, digo, si quieren ampliar un poquito más esta visión y la visión de la nueva escuela mexicana, les recomiendo el apartado que habla sobre evaluación formativa en el libro sin recetas. Viene un apartado tanto en las otras fases como en la fase 6. Recomiendo que empiecen por el de la fase 6. ¿Ok? Aquí menciona, miren, les voy a mostrar este apartado, que se llama Caja de herramientas para la experimentación de estrategias de evaluación formativa. ¿Ok? Y dice, de hecho, desde antes este documento ya lo habíamos leído, porque nos explicaba, por ejemplo, déjenme regresar un poquito en la parte de arriba, de hecho, hasta lo subrayé, y les muestro, para que ustedes lo tengan ahí. El propósito de la evaluación formativa es fomentar la retroalimentación continua de las actividades y los esfuerzos que cada niña y niño realizan para avanzar en su proceso de aprendizaje. Tiene como intención posibilitar una auto y co-reflexión de los procesos de aprendizaje sin necesidad de pedir una demostración de estos, para lo cual es necesario considerar las condiciones del desarrollo infantil para apoyarse en ellas. ¿Ok? Esto ya, repito, lo habíamos leído, porque no es la primera vez que hablamos de evaluación formativa, pero, según la CEP, pues, seguimos sin implementarla. En la evaluación formativa, las y los estudiantes juegan un rol activo en la asimilación de sus experiencias de aprendizaje. Como resultado del acompañamiento y la motivación docente, debe surgir en ellos la necesidad de conocer, construir saberes y llevar a cabo acciones que les permitan actuar en su realidad formativa inmediata y comprometerse a participar en las experiencias que se diseñan en los distintos escenarios de aprendizaje, ya sea en el aula, la escuela o la comunidad. ¿Ok? Bien, bajando un poquito, entonces, en esta caja de herramientas, nos dice que la evaluación formativa debe brindar información sobre las acciones que generan aprendizaje significativo y sobre los aspectos que se pueden mejorar desde la acción docente para impulsar las capacidades de las y los estudiantes. Estas acciones también deben ser útiles al momento de la acreditación, ya que deben verse de forma complementaria. Se entiende que la calificación se concreta a partir de la interpretación que las y los docentes y estudiantes hacen de una serie de evidencias que muestran su desempeño a lo largo de un periodo formativo. Philip Merrioux, 2013, plantea tres exigencias en la búsqueda de una educación para la emancipación. La exigencia de enseñar saberes emancipadores, compartir valores y la formación para el ejercicio de la democracia. En el enseñar saberes es retornar el camino del conocimiento crítico volviendo a los conocimientos herramientas de formación de ciudadanos. En compartir valores es el reconocimiento de la alteridad de la práctica del bien común. Y en la formación para el ejercicio de la democracia es una escuela equilibrada, dicho de otra manera, que oscila entre la toma de decisiones constantes y al mismo tiempo esporádica. Por ello, la maestra o el maestro debe abrir la posibilidad para el ejercicio de dicha educación a partir de tres necesidades. El postergar, simbolizar y cooperar. Simbolizar el vínculo pedagógico como espacio para la retroalimentación formativa. El postergar, la narración como espacio para la metacognición. Y cooperar el diálogo como posibilidad para la tutoría. Entonces, bien aquí, ¿no? Los elementos que se consideran son protagonistas, acciones, escenarios, los medios, objetos, recursos o cosas, el conflicto de desbalance, desequilibrio, el desenlace y qué aprendizajes se construyeron. Básicamente la reflexión, ¿no? Y nos ponen este diagrama que me pareció interesante y dice La maestra o el maestro presenta temas del programa de estudio que interesan a los estudiantes. Cada estudiante determina de forma individual qué tema investigará. En la investigación existe un acompañamiento dialógico entre docentes y estudiantes para encontrar respuestas y profundizar. El maestro y el alumno reflexionan y documentan el proceso vivido. Cada estudiante prepara una preparación donde muestra lo que aprendió y cómo lo aprendió. Para seguir profundizando se puede volver a investigar. La o el estudiante tiene la posibilidad de convertirse en tutor. Aquí nos muestran este círculo que es elaborado con base en fuerte 2018 y mapea. Bien. Después en la parte de abajo nos comparten esto. Los medios y técnicas de evaluación que nosotros ya hemos conocido y que hemos manejado actualmente. Los medios son pueden ser escritos pueden ser orales y pueden ser prácticos. Aquí nos dicen, ¿no? Viene una serie de escritos que podemos considerar. ¿El examen sirve como parte de la evaluación formativa? Sí. Siempre y cuando exista esta retroalimentación o realimentación. Hay cosas orales como una exposición y hay prácticos como una demostración, actuación o representación. Tenemos las técnicas. El alumno no interviene en el análisis documental y de producción, revisión de trabajos personales y grupales, la observación, observación directa del alumno, la observación del grupo, observación sistemática, el análisis de grabación de audio y video. Y en el alumno participa en la auto-evaluación, mediante auto-reflexión y o el análisis documental, en la evaluación entre pares, mediante el análisis documental y o la observación, y la evaluación compartida o colaborativa, mediante una entrevista individual o agrupar entre el docente y los alumnos y alumnas. Nos hablan de la auto, de la co y de la hetero-evaluación. Y en la parte de abajo, nos da esta comparación de tipos de instrumentos de evaluación del aprendizaje. Nos dice el propósito, dimensiones, tipos, las pruebas objetivas, ¿no? Obtener una muestra, las preguntas orales, evaluar el conocimiento durante la instrucción y la respuesta que tiene el alumno, las ventajas principales de cada uno y la influencia que tienen en el aprendizaje. De estos cinco, perdón, cuatro, nos dan estos elementos. Así que, revisen este documento, maestros y maestros. Repito, es un libro sin recetas de la fase seis, para que ahí retomen estos aspectos y les puedan ayudar en lo que nos pide la nueva escuela mexicana sobre el tema de la evaluación. Y no nos quedemos solamente con el video del doctor Ángel Díaz Barriga. ¿Ok? Bien. En el apartado de insumos se incorporan cápsulas con las experiencias de algunos docentes que conviene revisar y analizar. Establezcan en colectivo algunos planteamientos centrales para analizar, interrogar e interpretar el texto. Les recomiendo que chequen los videos. Son cuatro videos muy, muy cortitos. Podremos profundizar más allá, ¿no? ¿Realmente hubo en todos los momentos la evaluación formativa? ¿Se alcanza a rescatar dentro de los mismos videos algunos elementos de la evaluación formativa? ¿No? ¿Retoman esos elementos los maestros para hacer cambios en su planeación didáctica? Entonces, bueno, está interesante revisarlos. Obviamente, en un video de tres minutos no se va a profundizar mucho, que sería lo ideal para saber qué instrumentos utilizaron, ¿no? ¿Cuáles fueron los insumos que lograron y a partir de ahí cómo se generó también parte de la evaluación formativa? Habrá que profundizar un poquito más, pero son cápsulas muy, muy pequeñas. Bien, de ahí pasamos a lo siguiente. Reflexionen sobre las siguientes cuestiones. ¿Cuál es la importancia de reconfigurar el concepto y la práctica de la evaluación formativa según el plan de estudio 2022? Comenten qué estrategias realizan o pueden llevar a cabo para promover la reflexión individual y colectiva entre sus estudiantes? Supongo que quieren hablar del timing pedagógico. ¿Por qué es importante que las y los docentes reconozcan y ajusten su planeación didáctica según la realidad que enfrentan en el aula? ¿Cómo pueden las y los docentes trabajar con los errores de los estudiantes de manera constructiva? ¿Qué similitudes y diferencias encuentran entre los casos donde las maestras y los maestros comparten cómo realizan las modificaciones a su planeación y el trabajo en el aula con lo que ustedes hacen en el día a día en su práctica? ¿Cómo esto forma parte del proceso de evaluación formativa? En equipos elaboren un organizador gráfico en el que se exprese la interpretación que hacen del texto y socialícenlo en el colectivo. Contrasten las representaciones que posee el colectivo docente acerca de la evaluación formativa con los organizadores gráficos que realizaron a partir de la lectura. Tomen acuerdos que les permitan armonizar sus estrategias de evaluación formativa con la orientación que establece el plan de estudio 2022. A mí me hubiera gustado que nos compartieran también los compañeros es ¿qué se hace en esos casos donde el alumno no asiste o no está en todas las actividades que se realizan? ¿Qué pasa con los estudiantes que a lo mejor falta reforzar ciertos conocimientos? En especial con la maestra por ejemplo de sacar volúmenes. Todos lograron sacar volúmenes, no hubo situaciones donde les costaran trabajo realizar multiplicaciones, divisiones a los estudiantes. Hay detalles que pasan ahí como muy muy generales. Pero bueno, ahí está. Eso es la primera parte que tenemos que hacer maestros y maestros. Básicamente si nos piden a ver la evaluación formativa es si todos los alumnos o si el alumno asiste no tendría por qué reprobar. el único que tendría que reprobar es aquel que no asiste. Sin embargo, cuando va y si va de manera esporádica y realmente notas en él un avance porque tú también tienes que estar al pendiente de los alumnos pues tampoco tendría por qué reprobar. Lo que nos piden es revisen sus calificaciones básicamente. Bien, entonces, siguiente momento dice construcción de la planeación didáctica del siguiente periodo en vinculación con los libros de texto gratuito. Avancen en el diseño de su planeación didáctica a partir de lo abordado en esta sesión. De manera particular consideren los aportes que la evaluación formativa puede hacer en los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes y en su práctica docente. O sea, nos van a dar unos minutitos, un tiempo para generar el diseño de esta planeación didáctica. Y ya pasamos al tercer momento que es la gestión escolar y los asuntos particulares de la escuela. En este momento de la sesión abordaremos los asuntos educativos de interés para el colectivo. Les recordamos que la estrategia en el aula prevención de adicciones si te drogas te dañas continúa en las escuelas secundarias generales, técnicas y telesecundarias así como en la institución de educación media superior de todo el país. Ahora con el lema hagamos equipo. Les convocamos a seguir trabajando en las comunidades escolares y con las familias de educación secundaria en este propósito común la prevención de adicciones. De hecho el sábado pasado se llevó a cabo una jornada educativa aquí en la ciudad de México muchas muchas escuelas secundarias abrieron hicieron ahí como algunos torneos de deportes o hicieron competencias de deportes deportivas o informativas sobre el tema de la prevención de adicciones. Bien pues esto sería todo maestras y maestros donde recae más el elemento es en la evaluación formativa de esta sesión del consejo técnico escolar. A mí me gustaría que nos compartan ya más ejemplos concretos yo vuelvo al punto que nos digan a lo mejor en un tema específico qué instrumentos utilizaron cómo llevaron a cabo la realimentación si tienes 50 alumnos cómo llevas a cabo esta realimentación cómo te das cuenta de que los estudiantes van teniendo un avance con las temáticas que se van viendo con los PDA con los contenidos cómo un docente puede retroalimentar en 50 minutos hablando de secundaria a 45 alumnos son cosas interesantes pero bueno y eso es parte de seguir aprendiendo hay varias formas de hacerlo yo he conocido a varios docentes hay muchos que siguen usando por ejemplo los sellos el sellito que dice si trabajó o revisado el sellito sería parte de la evaluación formativa lo dejo ahí en su reflexión déjenmelo aquí abajo si ustedes consideran que si es parte de la evaluación formativa o no y nos sirve solamente para ir checando el tema de la calificación les agradezco por haber visto este video suscríbanse a este bonito canal recuerden que si quieren la presentación en la descripción les dejo una liga y en la parte de abajo está el video para que se hagan colaboradores cuídense mucho y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye muchas gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos cuídate mucho bye y y y y y y y y y